Te digo algo, cuando sientas que no vales nada Recuerda que tu riñón vale más de 50.000 dólares Así que sígueme para más motivaciones ¿Y cómo están patitas, cómo están mis bros? ¿Y qué hace esto acá con dinero real? no sé qué ha pasado bueno lo importante es que llegó el pack de jason chicos el pack de jason oferta 20% de descuento si solamente por 23 horas 24 horas solamente por un día 320 almas chicos algo novedoso no hay nada novedoso solamente el pack de jason y aquí está el pack también de mk 11 también está de paja no sé por qué le habrán puesto de paga listo el pack de jason burges burges esto contiene una carta de personaje dos cartas al azar tres cartas de aumento de nivel lo que todos estaban buscando chicos que mantiene apretamos siempre aprieten en el círculo jason burges 4% jason burges acuchillador y jason burges imparable siempre ha venido los tres jason a 10% para el acuchillador 10% para él para el imparable 4% para el de diamante un 4 nada más cartas de personajes de desafío de oro 76% ufff ahí si dolió eh de ahí lo mismo aumento de nivel 100% tarjeta de equipamientos vamos a darle con todos chicos vamos a comenzar de a poquillos de a poquillos de a poquillos de reventamos todo primer pack cito y ya saben que salga anuel que salga anuel que salga cuculolo que salga pero que salga este esta gonorrea mijos primer pack cito se demora una eternidad te esta viendo que tengo que no tengo a ver si me da o no me da uuuh uuuh que paso recontra buggeado chicos uuuh que paso acá no la cagan ya no la cagan en una la cagan en otro reparan una cosa a ver vamos a ver otra vez otra vez chicos otra vez ya se cobró todo pero te saca que esta de locos esta de locos esta apertura de pack te arreglan una cosa te malogran otra no me caen en el hermoso juego que es mortal compa segundo poxito no me deja ya ahora no me deja antes uno podía ver si salía cachito si había fusión ahora no me digan que no me dejan gritar y ahi si ahi si ahi si chicos ahi si segundo pox segundo poxito y cochi yo pensaba que me iban a quitar eso tambien y raiden raiden oscuro buen personaje chico no me quejo no me quejo pero tampoco soy un pendejo vamos a darle otra tercer pax cuatro por ciento puedes estar esperando todo el año todo el año todo el año y de repente te dan jason a cuchillador nada mas todo el año esperando este pack de mierda y que no te den es una sinvergüenza y cochi y uuuu ya compre ya el pack de los copas combat como mejor bueno aquí vamos a abrirlo todo todo vamos a abrirlo todo uuuu vamos a abrir ya de cuatro en cuatro para que no sea el verga larga para abrir para este para de hablar van a decir abrí abrí el pack abrí abrí uuuu tenemos una eternidad una eternidad chico y eso que mi internet es fluido y le damos primer paxito claro que si solamente hubo un bug y uuuu y reventamos de una chicos que salga pipi tontón que salga cucu lolo que salga cucu lolo que salga cucu lolo changuito chicos cucu lolo uuuu jason a cuchillador jason a cuchillador si señores pero no es no es el jason que estamos buscando chicos bueno ya tenemos a jason a cuchillador se levanta la tumba jason a cuchillador pero lo que queremos es a jason burges de diamante al pesadilla chicos bueno si no tendremos que esperar la torre y si no te lo dan pues tienes que esperar hasta el otro año no me he fijado si es 13 creo que no es 13 el pack de jason siempre sale a los 13 chicos ya le están cagando ya creo que no es 13 vamos a ver y sal de ahí sal de ahí sal de ahí pipi chuchu lala uuuu el imparable pero este ya me tiene ya cada rato con su con su desafío y saltamos todos chicos y y y y uuuu y no me jodas no me jodas un acuchillador nada más un acuchillador y vamos por el pack número 9 9-10 quedan ocho packsitos chicos ocho packsitos cuatro más cuatro más cuatro más claro que sí cuatro más le metemos el dedito uuuu y jason 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 burges todos lo quieren al de pesadilla todos están esperando este packcito uy cuántas almas ya voy gastando quería ser directo chicos pero vino este macho y tenía que comprarlo al macho abrimos el packcito y sale ahí y sale ahí cuculalo uy que rico que rico si señor algo rico lindo no me he fijado si sale cachito como antes si ahora si sale cachito creo vamos a saltar todo vamos a ver si sale cachito chicos cachito quiere decir cuando va a venir una fusión antes salía salió jason otra vez jason uy jony no me di cuenta de verdad ah no aparece después la gonorrea vamos a ver que sale chicos y saltamos todo y cachito y uy otro jason no ese jason ya me lo habían dado el imperable el acuchillador y el pesadilla y el pesadilla a la verga chicos a la verga vamos a darle todo todos los 20 packs hay otros que a la primera de repente les ha salido otros que esperan hasta el último momento antes de que se vaya al pack y compran otros que en las madrugadas compran 4% nada más que sinvergüenzas bueno tendremos que esperar la torre pesadilla chicos para tratar de obtenerlo después va a llegar el pack de letter pero seguro o el de Freddy los mismos porcentajes y ahí sí cachillo chicos y un keino clásico que es muy bueno ahora sí chicos ahora sí esperamos un ratito metemos juguito al dedito y y y dale macho que se haga cuculolo y panito lo siento no se suscriban no se suscriban no es mi culpa que sean unos rateros delincuentes 4% quien lo va a sacar no vamos a la colección chicos no me jodan más tarde no me ha salido ningún cromo y sale esa esa cochinada bueno tenemos a Jason Borges acuchillador chicos no obtuvimos al de pesadilla de repente la torre bueno eso es todo por mi parte papus ya saben que me encuentran en instagram o en facebook porque porque vendo cuentas deliciosas tanto android como ios libres de bananés ahora en cuestión de almas todavía no estoy vendiendo chicos no es voy a ver si es seguro si no es seguro pues no vendo listos panitas ahora si quieren unirse a una membresía suculenta deliciosa deliciosa chicos se pueden unir a la membresía del dragón rojo chicos y como hacen eso al lado del botón de suscribirse está el botón de unirse si no lo ven pues me avisan y les paso el enlace chicos ahí vas a encontrar módulos el primer módulo cuesta menos de un dólar mensual y que vas a obtener un personaje de diamante claro que al azar te puede salir Jade te puede salir Raiden o Scorpion MK11 cualquiera de ellos chicos cualquiera de ellos ahora todos los meses también participas en el sorteo de una cuenta aparte de eso que más tenés emojis para los directos pasas a un grupo de Whatsapp al segundo mes también tienes revisión de cuentas loco ahora si quieres algo más yo quiero algo más Fabric yo quiero algo más uy aquí está pues si querés algo más así 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 querés algo más querés algo más pues te unes al módulo de ascenso dragón vas a tener los mismos beneficios pero te voy a dar 40 almas cada 24 horas cada 24 horas te va a estar llegando 40 almas a tu juego por 29 días aparte del diamante que en total sería un mes de 40 almas que son 1200 almas y un personaje de diamante por menos de 5 dólares que más querés que más querés que es libre de Bananex bueno eso es todo por mi parte chicos muy buena muy buena vibra no puede hablar con este culo mirándome muy buenas vibras y chao